Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Finalizamos la trilogía de vídeos dedicada a la pelea por evitar el descenso del World Tour con este último, en el que hablaremos de los cuatro equipos que quedan, Bike Exchange, Coffee Dis, Arkea y DSM. Tenéis los links a los dos anteriores en la descripción si no los habéis visto, especialmente el dedicado a los equipos que están en mayor peligro. Antes de empezar con el meollo de la cuestión, me ha llevado un buen tiempo a elaborar estos tres vídeos, por lo que os agradecería mucho un like, comentario y sobre todo una suscripción. El canal va creciendo día a día y ya estamos cerca de los mil suscriptores. Ahora sí, vamos al lío. Disclaimer, la posición en el ranking y los puntos de los cuatro equipos analizados fueron tomados el 27 de agosto, antes de la celebración de la clásica de Plouet, la Bretaña Classic, cuyo resultado será analizado en el comentario fijado si fuese relevante. Empezamos esta serie de cuatro equipos con el Bike Exchange, que antes de los campeonatos nacionales llegó a ser adelantado por el Loto Sudal y cayó en los puestos de descenso. Pero no por mucho tiempo, porque julio y la primera semana de agosto fueron idílicas para el equipo australiano, rindiendo al 100% en las carreras en las que participaron. Empezamos con los tres mejores del equipo, Matthews Gronewegen y Simon Yates. Los dos primeros consiguieron sus victorias en el Tour, varios puestos de honor y 400 puntos entre ambos. Y Yates tuvo su semana mágica tras el Tour, pues entre las victorias en Ordicia, Castilla y León y el sexto puesto en San Sebastián, obtuvo otros 400 puntos para el equipo. Así que los tres líderes cumplieron en ese margen de tiempo, como era de esperar. Pero, ¿y el resto de la escuadra? ¿Hicieron alguna aportación extra? Pues la verdad es que sí. Sulz rindió bastante bien en el Tour, Dion Smith completó el doblete del equipo en Ordicia y Sobrero y Coleoni hicieron buenas generales en Polonia y el Sazka Tour, al que tan solo acudieron el Bora y el Intermarché como otros equipos del World Tour. Tras todo esto, el Bike Exchange pasó a estar 1000 puntos por encima del descenso, en decimocuarta posición. Vaya pedazo de racha. Sí que es verdad que desde entonces han bajado un poco el nivel y no han competido casi nada, especialmente si lo comparamos con equipos como el Lotto o Kofidis. Grünevigen erró en Hamburgo y en Egmont, pero al menos ganó una etapa en la Arctic Race of Norway, carrera en la que Nick Sulz falló. Realmente, el único que ha conseguido un buen bagaje de puntos ha sido el esloveno Luka Mesgec, destacando su sexto puesto en los europeos en ruta y su décimo tercero en Hamburgo. Ahora mismo el Bike Exchange se encuentra en una buena posición, a 600 puntos del descenso, y si bien es cierto que el calendario que les queda es un poco corto, sin haya demás competiciones, Simon Yates debería obtener cientos de puntos en la vuelta, ya sea haciendo una buena general o logrando victorias de etapa como en el Giro. Caden Groves también podría hacerlo bien, pero de momento solo ha conseguido top tens en los sprints, mientras que Grünevigen y Mathius, Ejem, Montreal y Quebec, Ejem, harán un calendario que mece carreras de un día y por etapas cortitas, según ha dicho el equipo. De estas últimas, tan solo tienen el Tour de Croacia y también el de Slovaquia, que lo tienen puesto en la web, aunque está desactualizada, pues siguen apareciendo el Tour del Benelux y el de Wenshi, dos pruebas que ya fueron canceladas hace tiempo. Eso sí, por mucho que ahora estén en mejor posición, Simon Yates, antes de la salida de la vuelta, fue otro de los que criticó este sistema de puntos, que les ha penalizado enormemente por la ausencia del calendario australiano con el Tour Down Under y demás en los tres últimos años. Y aquí me vuelvo a repetir, evidentemente no es un sistema perfecto, pues privilegia algunas carreras sobre otras, y la situación de Australia con el COVID es la que es. Pero se anunció hace ya 4 años y solo ha empezado a ser criticado por algún que otro equipo cuando estos se han visto en peligro de descender. Me gusta mucho más la actitud del CEO del UNOEX, James Hoekland, afirmando que, aunque a ellos tampoco les ha venido bien siendo equipo de segunda división, no hay sorpresas en su funcionamiento, que ha sido muy claro y documentado y que no hay razón para quejarse. Vamos ahora con los dos equipos franceses envueltos en la pelea, y empezamos por el Cofidis, cuya segunda mitad de temporada, a partir de julio, ha estado muy lejos del nivel de la primera. Si nos fijamos en ciertos fragmentos de la temporada, vemos que los excedentes resultados de marzo y abril han sido claves para un Cofidis que en julio y la primera semana de agosto tuvo un rendimiento muy pobre, todo lo contrario al Bike Exchange. Vamos a analizarlo en más detalle. En el Tour, pasaron desapercibidos a Boporgueske y consiguieron poco más de 100 puntos entre la montaña del Alemán y 3 top 55 en la general. El abandono de Magtán por Covid no ayudó, eso está claro, pero en el resto de carreras de ese periodo, tan solo consiguieron 125 puntitos, nada más. Se fueron de vacío en el Sibiu Tour y en Polonia, y entraron rozando el top 10 en el Tour de Balonia, Guecho y Lovaina, con un top 20 de Guillaume Martijn en San Sebastián. Muy pero que muy pobre. Un Magtán que luego se echó al equipo encima y dejó atrás los malos resultados, logrando más de 200 puntos gracias a su victoria en el Tour de Lain, etapa incluida, su cuarto puesto en la Poli Normande y el octavo en Lemusin. También hemos de destacar las recientes contribuciones de Jesús Herrada, con su gran victoria en la vuelta, y las de Axel Zingle y Víctor Lafay en la Arctic Race of Norway, en la que ambos ganaron una etapa y quedaron en el top 5 en la general, por mucho que con sus tácticas saboteasen la victoria final de Lafay, y que por ello no llegó a entrar en el top 10 del equipo, aunque esté muy cerquita. El Tour de Potusha Gente fue otra buena carrera para el Cofidis, con los 100 puntitos de Benjamin Thomas e Ioniza Aguirre, y junto a otros resultados menos destacables en Hamburgo, Egmont o la Durvencoer Sovereise, sumaron más de 600 puntos válidos tras su bache. Es un bagaje igualado únicamente por el loto y el arquea en este periodo, por lo que se trata de un impulso muy necesario antes de que la situación se les pudiese complicar de más. ¿Y qué le queda de calendario al Cofidis? Pues además de las carreras World Tour, se centrarán en las clásicas francesas y belgas, además de la ya obligada visita a Lancaui y la opcional de Luxemburgo. Una buena selección de carreras y un calendario que les viene bien. Actualmente se sitúan a 1000 puntos del descenso, y siguen siendo el equipo en la pelea que más ha puntuado esta temporada con su top 10. Aunque bajen un poco el ritmo, están en buena posición para permanecer en el World Tour 3 añitos más, y recordemos que al empezar febrero tan solo estaban delante del loto sudal en el ranking, en decimonovena posición. Un gran trabajo de la escuadra francesa. Y tenemos que hablar del arquea Sanzik. En un principio iba a conformar junto al DSM el grupo de salvados, y aunque está en una muy buena posición, a más de 1000 puntos del descenso, todavía les quedan unos pocos cientos para poder llegar al umbral de los 15.000, que marcará qué equipos descienden según los escenarios de proyección de Pedaleando Datos y compartido por Raúl Vankeri. No han llegado todavía a ese límite, pero sí que lo habrían hecho de no ser por la descalificación de Nairo del Tour, que les hizo perder sus 455 puntos. Ahora bien, si Quintana vence el caso y se le restauran los puntos, el arquea ya estaría prácticamente salvado, por mucho que rindiesen fatal en las carreras que quedan, y el colombiano no haya sido de la partida en la vuelta, en la que no creo que saquen muchos puntos, siendo sinceros. Quizás McLeigh en los sprints, como en la tercera etapa, o algún buen día en la escapada, pero nada más. En cuanto a la calidad del equipo más allá de Nairo, he visto a muchos fans del colombiano asegurando que el arquea carece de la misma y no da la talla, no tiene nivel sin Quintana. Pues para no tenerlo, no hay equipo involucrado en la pelea por el descenso que haya logrado más puntos esta temporada de su top 10, salvo el Cofidis, y Nairo, solo, entre comillas, ese solo, ha conseguido un 15% de los puntos válidos del equipo, sin contar los del Tour, claro está. También es cierto que han obtenido más puntos en el calendario, tanto Punto Pro como Punto 1 que en las carreras World Tour, pero ir a competencias de menor nivel es la mejor estrategia para conseguir puntos. Por hacer un repaso rápido del top 10 del equipo. Hofstetter superó la barrera de 2.000 gracias a su octavo puesto en Hamburgo. Barguil tristemente tuvo que abandonar el Tour por Covid y no estuvo bien en Lemusán, pero tiene 800 puntos y podría conseguir muchos en este fin de temporada. Buani ya tenía 600 puntazos en marzo, aunque no va a volver a competir esta temporada tras su accidente en Turquía. Y también están en el top 10 a Maury Capiot, que sufrió una pequeña fisura en el sacro Tassamburgo. Lubell, con su reciente victoria en la Driven Coors Over Ise. O Kevin Vogelang, que rindió muy bien en la Arctic Race of Norway y en el Tour de Potashaventé, al igual que Connor Swift, que también está en el top 10 del equipo. Para mí, el esfuerzo conjunto del equipo es muy pero que muy notable, y la calidad se puede observar también en la gran cantidad de puntos que han conseguido ciclistas fuera del top 10, aunque realmente sea contraproducente en la lucha por la salvación, porque todos esos puntos en negro que estáis viendo no valen. Fijaos en la diferencia en este sentido entre el Arkea y otros como el Lotto o el Bike Exchange. Es increíble. Si realmente queremos hablar de un equipo dependiente de un único ciclista, deberíamos fijarnos en el Lotto y Agnobelí, no en el Arkea. Sí que hay que reconocer que entre el Tour y el Renacer a partir de Hamburgo y la Driven Coors Over Ise, no es que hayan logrado muchos puntos, salvo a Vogelang en la Arctic Race of Norway y poquito más, los de De La Place en Ordizia, Castilla y León y el Tour de Lain no cuentan. No acudieron a San Sebastián, y en Balonia, Ghecho, La Polinormande o Limousin no hicieron nada de nada. Analizando el calendario restante que tienen, además de incluir el Tour de Luxemburgo, este se centra en Francia y Bélgica, y ahí se reparten miles de puntos. Con que rindan adecuadamente en esas carreras, ya estarán más que salvados, y no habrá que estar atentos a los puntos de Nayron el Tour o a los que podría haber conseguido en la vuelta para dictaminar si consiguen la licencia World Tour o si quedan 3 añitos más en segunda división. 1.600 puntos por encima de la salvación se encuentra el Team DSM, por lo que es imposible que desciendan si consiguen unos pocos puntitos más, tan solo para asegurarse al 200%. Según las estimaciones de Pedaleando Datos, como ya hemos comentado, la salvación estará en torno a los 15.000 puntos, y el DSM ya tiene más de esos, así que pueden ir con calma. Quizás no sea tarea fácil para ellos conseguir puntos en este final de temporada, pues el calendario al que están apuntados es muy pero que muy reducido. Su sprinter, Alberto Dainese, que cumplió en el circuito franco-belga y los europeos, ya lleva 80 días de competición, que a estas alturas es una aburrada, y buena parte del resto del equipo, seamos sinceros, no da el nivel. Habrá que ver cómo rinden Romain Bardet y Sorenkra Andersen, su mejor herramienta para estas últimas semanas, que querrá mostrarse después de que el equipo le dejase fuera del Tour. Ya en el Tour de Dinamarca quedó cuarto en la general. Pero lo que les ha catapultado a la salvación han sido las actuaciones de tres de sus ciclistas. Romain Bardet con su séptimo puesto en la general del Tour, Taimen Aresman con victoria de etapa y segundo en la general de Polonia, y Andreas Legnesund imponiéndose en la Arctic Race of Norway. Entre los tres consiguieron 940 puntazos. Será una buena colecta de puntos, sí, no hay duda. Pero seamos sinceros, realmente el DSM se va a salvar por la increíble temporada 2020 que realizaron, y en la que fueron el quinto equipo con más puntos. Porque si nos detenemos en las dos últimas, su rendimiento ha bajado y mucho. Y aquí termina la trilogía de vídeos con el repaso y actualización de todos los equipos involucrados en la pelea por el descenso. La verdad es que ha sido un curro bastante importante, y os agradecería muchísimo que si os ha gustado, me lo hagáis saber en los comentarios y suscribáis al canal. Nos vemos en un par de días con un nuevo rodicero ciclista. ¡Hasta la próxima!